Bienvenidos a la cocina de Rojo, yo soy Rojo Amigos el día de hoy les tengo una receta rápida y práctica para esos días en los que no nos queremos complicar con la cocinada y les voy a enseñar a preparar un emparelado de pechuga al estilo Rojo lo único que vamos a ocupar es esto que tenemos aquí que es pechuga de pollo, cebolla, queso manchego, chile serrano, espinaca, jitomate, el pan de su preferencia aquí tengo un aderezo que ahorita les voy a explicar que es lo que lleva para empezar con nuestra receta de emparelado de pechuga lo primero que hay que hacer es picar todos los ingredientes que vamos a hacer me estoy olvidando, lechuga, vamos a ocupar un poquito de lechuga nada más porque acuérdense que también tenemos espinaca entonces reservamos a este lado esto que ya picamos y vamos a ocupar pechuga si no tiene milanesa no me gusta comprar la pechuga y yo sacar mis propias milanesas ya tenemos todo listo para empezar a armar nuestros emparelados al estilo Rojo y lo primero que vamos a hacer es poner a cocer nuestro pollo, es nuestras pechugas pasarlas en un sartén con un poquito de aceite, miren este aceite que yo tengo aquí tiene ajo, tiene romero, tiene pimienta y es aceite de oliva tengo aquí una sartén bien caliente y ojo para que el pollo quede rico tenemos que usar, bueno yo les recomiendo que usen algo así, la verdad este aceite le da un sabor a las cosas buenísimo, no le vamos a echar mucho, le vamos a echar poquito, pues agregamos un poquito del aceite o bien al gusto, si les gusta con más pues pienso yo para decirles que hacer verdad y vamos a poner el pollo ok cuando lo tenemos aquí en el sartén agregamos sal y pimienta para condimentar un saquecito nada más pimienta y sal es sal de mar muy bien en lo que tenemos aquí las pechugas lo que voy a hacer aquí tengo mi plancha ya caliente y ojo un secreto para el emparedado al estilo Rojo luego vamos a tatemar estos chorionitas de chile serrano y cebolla lo vamos a tatemar a que se doren bien bien tiene que estar bien tatemaditos ya tengo aquí el chile y la cebolla asadito, tatemado ya tengo aquí casi todo el pollo nada más estamos esperando a que este la última pieza de pollo y mientras lo que voy a hacer es mis panes el pan que voy a ocupar lo voy a tostar y le voy a hacer una costra con el queso manchego ahora si tenemos todo listo para armar este emparedado de pechuga al estilo Rojo miren este es un pan que le hice una costra únicamente pues lo puse así en el sartén con su manchego y quedó la costrita de queso que le da un toque buenísimo miren aquí tengo un aderezo, un gravy como le gusten ustedes llamar es de espinaca con aceite de oliva ajo tiene ahí varias cositas está muy rico después les voy a enseñar a prepararlo es como te puedes ir para una ensalada para un paneo para un sándwich para lo que tú quieras y bueno vamos a empezar en uno de los panes vamos a agregar un poquito de mayonesa un poquito porque como le vamos a echar a gravy no queremos que se nos sature de sabor de salado entonces le ponemos un poquito de mayonesa ahí así le vamos a poner nuestra cebolla y chile que tatemamos no me gusta con mucho chile porque le da sabor bien rico le vamos a poner un poquito de espinaca lechuga todos los ingredientes pueden ser al gusto y acuérdense que todos lo voy a dejar en la caja de comentarios descrito le ponemos jitomate y el pollo el pollo ya está un poquito tibio ya no está tan caliente y muy bien le voy a agregar esto que acuérdense que lleva espinaca, aceite de oliva, vinagre, pimienta, un ajo y la verdad le va a dar un sabor espectacular a este emparedado y esto si ya nada más se lo dejamos caer así encima lleva sal y pimienta así que esto va a ayudar también a que realce el sabor de los vegetales y del pollo listo así le ponemos su tapa con su crochet y voilà este es un emparedado de pechuga de pollo al estilo rojo vamos a hacer la probadera llegamos a la parte ya saben en la que ustedes sufren y yo disfruto la probadera y chequense este sandwichito super práctico es muy fresco saludable porque pues lleva espinaca, lechuga, jitomate, cebolla lleva muchas cosas deliciosas y sanas el pan que yo uso es uno de multigrano así que tiene es integral o sea para darle un toque más ahí saludable híjole se me está haciendo agua la boca y luego los chilitos no necesitan nada ya tiene hasta picante así que vamos a darle caña de verdad está súper sencillo y no saben lo rico que está amigos está buenísimo el gravy de espinaca que es súper fácil solamente licuan la espinaca con los ingredientes que le erigen y queda fenomenal mmm luego con el quesito con la puesta del queso también le dan todo todos los ingredientes se acompañan de una manera que no tienen idea de verdad al día que uno quiere cocinar algo tan elaborado esto lo haces en 20 minutos y de verdad que no se van a arrepentir es algo súper variado le pueden dar un piro a un sándwich normal y queda espectacular se los prometo prepárenlo si no me creen y bueno así llegamos al final de este video espero que les haya gustado esta receta rápida y fácil de un emparedado de pechuga de pollo al estilo rojo ya saben comparte este video regálame un like si te gustó dale click a la campanita para que te haya una notificación cada que nosotros subamos un video a este canal y ya saben que esto es la cocina de rojo yo soy rojo y nos vemos la próxima bye yo me voy a acabar este sándwich que de verdad me quedó delicioso